Siempre que nos vemos recuerdas Todas esas veces que yo te comía Baby, tú eres como un aderrar Y por ti juro que moriría Estoy borracho de ti Tú eres bella, quito encima de mí Te quito esos panties, victoria Pero en mi memoria Pa' tenerte siempre aquí Baby, porque estoy borracho Tú eres un vicio que me supera Y es que pa' verte de nuevo yo no quiero esperar Qué rica te ves conmigo en la niuera Tú eres la más especial aunque no la primera Baby, quité más fronteras Que yo te quiero como era entera Y si no es contigo no es bella que era Tú a mí me pones en conflicto al corazón Con contigo siempre que yo pierdo la razón Tú como un aderrar Baby, tú eres mi adicción No sé lo que me hiciste Pero estoy borracho de ti Estoy borracho de ti Tú eres bella, quito encima de mí Te quito esas panties, victoria Te quito esas panties, victoria Demasiado 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 Música Gracias por ver el video.